Chequear la marcha de la siembra de caña durante la presente campaña fue uno de los objetivos del encuentro sostenido entre directivos y productores de las cuatro empresas agroazucareras con las principales autoridades de la provincia santiaguera. Asemblar caña con o sin combustible con Mino José Ramón Montagudo Ruiz, primer secretario del partido en Santiago de Cuba. Y hay que transar esto de ahí. Si no se puede en esta unidad, porque hay cejilla, porque no llueve, por lo que sea, hay que transar esa unidad y darle una pared en la otra unidad donde se puede sacar. Hay momentos que hay que pensar más en la empresa, hay que pensar más en su municipio, hay que pensar más en su provincia y pensar más en su país. En la reunión de chequeo estuvieron presentes además Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia, Jorge Fernández, jefe de coordinación del Grupo Azcuba en Santiago, y las principales autoridades políticas, gubernamentales y administrativas de Palma Soriano, municipio anfitrión del encuentro. De manera general, las cuatro empresas agroindustriales deben optimizar las estrategias de siembra máxima cuando las ya conocidas dificultades con combustibles y lubricantes afectan la marcha de la actual campaña. También se interesó por las áreas destinadas a los cultivos varios, que deben garantizar gran parte de los alimentos, para el personal que trabajará en la próxima zafra azucarera, que ya toca las puertas. Tras el encuentro, la comitiva llegó hacia el Central Dos Ríos, donde comprobaron el estado de las acciones de reparación y mantenimiento. Donde quiera que haya que buscar o hacer una gestión, hay que hacerlo y hacerlo rápido, para nosotros poder arrancar la zafra con la fecha que nos estamos proponiendo. Aprovechar cada instante y cada recurso, no dejarse amilanar ante las dificultades y comprobar hasta el mínimo detalle, fue el llamado a los azucareros de Santiago de Cuba y sus líderes. Julia Brooks, Canal Cubano de Noticias.